¿Qué harías si una mañana despertaras en tu habitación convertido en un insecto? Hola, mi nombre es Maffer y de esto trata la novela corta de Franz Kafka titulada La Metamorfosis, que narra cómo la vida de Gregorio Samsa cambió por completo con su transformación en bicho y el cómo esto afectó a sus seres queridos. Si te sientes identificado con un bicho raro, este video es para ti. Franz Kafka, escritor checo, nació en 1883, fue el autor de esta bella obra. Se tituló en Derecho por obligación de su padre. Saca a la luz esta novela corta en el año 1915, en la cual se proyecta su relación tóxica con su familia y cómo lo hacía sentir esto. Todo comienza con Gregorio Samsa, un joven de 23 años que se despierta una mañana convertido en un bicho gigante. Al verlo, la madre se desmaya y el padre lo rechaza. En lo personal, lo que más me gustó del libro fue esa sensación de depresión, soledad y abandono que hay con el transcurso de la historia, pues a veces uno mismo puede llegar a sentir que el tiempo se congela o quisiese congelarlo, pero lamentablemente no es así. El mundo sigue girando y las personas continúan haciendo lo suyo. Este libro hace que te des cuenta que el todo siempre está en constante cambio, que nada es para siempre, que uno mismo día con día tiene la oportunidad de cambiar su forma de ser o pensar. Tal vez yo diga que no me gusta leer, pero quizá mañana me dé la gana intentarlo. Tal vez me guste, tal vez me disguste, pero mínimo yo puedo decir que hice algo para tratar de generar un cambio. Hubiera preferido que se demostrara más que nadie es desechable, que por mucho que el todo de alguien cambie o llegue a perder su forma, eso no me da el derecho de tratarlo como basura, pues sin importar su metamorfosis, él sigue siendo el mismo por dentro. Podrían ser nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, o incluso podríamos llegar a ser nosotros mismos. Es un libro que te hace sentir tan lleno, pero a la vez tan vacío. Te hace reír, llorar, odiar, amar. Es como una montaña rusa de emociones. Un personaje con el que me fue muy fácil identificarme fue Grete, quien es la hermana menor de Gregorio. Lo más genial de este personaje es que se ve su evolución con el transcurso de la historia, los cambios que tiene con sus padres, hermanos, el cómo se hizo cargo de su familia trabajando y cuidando de Gregorio. Desde mi punto de vista, el título está inspirado en ella, pues es la evolución que tiene para pasar de ser niña, para convertirse en mujer. Los invito a leer esta novela corta porque al final hasta tú mismo llegas a tener una metamorfosis. Es un libro que además de tener buena trama, te deja pensando y analizando. Y como lo tiene muchos personajes, es muy fácil identificarte con uno de ellos para comprender su forma de actuar ante ciertas situaciones. Si te animas a leerlo, aquí abajo te dejo el link de la Biblioteca Virtual del Kobach ojoces es una historia surreal y dramática que retrata la separación del hombre con la realidad que le envuelve junto a este astro fíjimero que circunda en el sistema. Esto genera una asfixia existencial, man. Ajá, pues... ¡Ven a la TLR! ¡Uy, no mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!